¿Cómo les va amigos? Aquí tenemos otro nuevo paquete que nos ha llegado de la tienda GearBest Un paquete bastante interesante y bonito que se los recomiendo para aquellos que quieran dar un bonito presente fuera de lo común a familiares, amigos, cercanos Bueno, les comentaré que este paquete lo compré un 28 de abril Llegó a mis manos un 23 de junio, haciendo un total de 56 días La verdad, algo muy fuera de lo común para todo lo que son la gran mayoría de los envíos de GearBest que utilizando POSNL, creo que en el peor de los casos no pasan los 30 días En este caso tardó casi 60 días Pero bueno, aquí tenemos el paquete en sí Es un gatito, alcancía, que él se roba las monedas, si se puede decir, para guardarlas en su interior Lo sacamos y aquí podemos ver, bueno, está la caja En el fondo tenemos unos manuales Un manual en perfecto chino Al menos de este lado Y bueno, ya de aquí al menos está en inglés, ¿no? Está bien Pero bueno, lo que nos interesa es esta pequeña cajita Bastante original en su diseño Ahí sale el sonido que emite el animalito Por abajo se colocan las pilas El botón de encendido Y por acá, cuando uno quiere retirar las monedas que ya el gatito se guardó Simplemente lo destapa y las saca Debo mencionar que para los que somos de Bolivia Las monedas de 5 bolivianos son las ideales Porque incluso las monedas de 1 boliviano O de 2, que son casi el mismo tamaño Le dificulta un poco Entonces ahí vemos al gatito que el cual Tras presionar el platito con la moneda Sale y se introduce la moneda, se la guarda Bastante original, amigos, este presente Para cualquier eventualidad, para cualquier acontecimiento Se los recomiendo Gracias por ver el video